Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfume de origen al Tijuan Aulet Si este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte Y el tema del dia de hoy es la reseña de un perfume muy esperado De un perfume que tal vez no es tan nuevo, pero vaya que tenemos que hacer una reseña de él Es como ya vieron el titulo, es la reseña del Uomo de Salvatore Ferragamo Pero es el famoso modelo Signature Uomo de Salvatore Ferragamo Signature Es una fragancia de la familia olfativa cuero para hombres Una fragancia que tiene una descendencia muy buena, que conlleva un ADN demasiado bueno también Esta fragancia es para hombres y se lanzó en el año 2018 Es nada mas y nada menos hecha por el maestro Alberto Morías Las notas de salida de esta mandarina y las notas de salida de esta fragancia Y las mas notables y predominantes de la fragancia es la mandarina italiana, la toronja y la pimienta rosa Desembocando en notas de corazón que contienen cispre, cardamomo y canela Y para cerrar la fragancia, las notas de fondo obviamente es el Abaton K Granos de café tostado que se están poniendo muy de moda en fragancias muy nuevas Por ejemplo el Halloween X, el Patchouli y el Cuero Esta fragancia, muchachos, es una fragancia sumamente encantadora Una fragancia con notas de salida algo misteriosas y bien embriagantes Es una de esas fragancias que te invita, te hace la invitación, te seduce a seguir oliendo cada vez mas y mas y mas esta fragancia La proyección y la estela es predominantemente fuerte Es un aroma que penetra cualquier zona pequeña Es una fragancia sorprendente y definitivamente es una de esas fragancias que debes guardar y almacenar en tu colección Comparación de sus hermanas, de sus flankers que tenemos aquí al lado Esta fragancia es un poquito mas oscura, un poquito mas misteriosa, sensual e intrépida Es una fragancia que describiría basicamente como encantadora, es una fragancia vaya que me encanta Esa fragancia es un flanker que supera vaya la redundancia a su madre, a su ADN La verdad que esta fragancia me ha rompido la expectativa, es una fragancia que ha llegado a cautivar En rasgos generales, para ser un poquito mas especifico, esta fragancia tiene un ADN madre si Pero se nota a leguas que se han esmerado muchisimo en hacerla mucho mejor En el aspecto vaya que la han hecho mas elegante, mas formal, un poquito mas oscura pero con ese toque sensual Al principio las notas cítricas se hace notar bastante, pero inmediatamente las niebla una calida bienvenida a las notas dulces como el café, el cuero y la canela Este perfume es algo excitante, es un perfume elegante y dulce El rendimiento de esta fragancia es un rendimiento bueno, es un rendimiento quedándose hasta de 7 a 9 horas en la piel facilmente y sin ningun problema Un aroma de tiempos frios y neblados, básicamente enfocado en esa temporada Una fragancia que siéndoles honesto me ha sorprendido para bien Muy gustable, muy recomendada para que se pruebe Es una fragancia que llega y ojo aquí a satisfacer a los olfatos mas especiales y a dar un enfoque nuevo en los flankers modernos ¡Suscríbete al canal!